de mal humor ahora, lo necesita la bonita ya mismo, venga bonita Hola chicos, diversión pura Feliz cumpleaños Hola, muy bien, muy contento, hoy estamos cumpliendo el año y vamos a contar unos chistes premios los mejores de todos que conté en la vida Bueno, por ejemplo Feliz cumple nuevamente Muchas gracias ¿Se puede decir de edad? Si, si, cua, 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 cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro años Feliz cumpleaños Gracias chicos Muy bien Una alegría festejarlo acá con esta gente de San Lina que me tratan con tanto cariño Bueno, arrancamos ¿Los chistes de qué son? De todo un poco, un papurri, un poco buenísimo Un papurri Este es una chica que vuelve a la casa, viste Este, y el marido le dice Mi amor, ¿dónde estabas? Tuviste como cinco días afuera Donde estabas, dice mi amor, no sabes lo que me pasó ¿Qué pasó? Escuchen este que es genial Me agarraron unos tipos, me subieron a un auto y me raptaron No Dice, ¿en serio? Dice, sí, dos tipos grandotes así, musculosos, se ven y jugaban al rugby, no sé Dice, me llevaron, estuve cinco días ahí Dice, y abusaron de mí No ¿En serio? Sí Dice, no sabés lo mal que me están tratando Bueno, que te están tratando, no, que te estaban tratando No, yo vine a picar rango y vuelvo al depto No No, no No, no Dice, mamá, yo soy fea Dice, no, no, Sofía, vos tenés todo lo que un hombre quisiera tener ¿En serio? Dice, sí, bigote o gruesa No, no No me cambio la cartulina, está justo por rematar Ah, sí Y cara de macho, ahí está No, no No me importa Este es un borracho que llega a las tres de la mañana, viste Y la mujer le dice ¿Se puede saber de dónde viene el hombre? ¿De dónde? Y dice, según Darwin del mono Ah, no, 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 no Dice Mucha El tipo le dice a la secretaria Dice, ¿se puede saber? No, ese es el anterior ¿Sabés qué diferencia hay entre una ensalada y hacer el amor? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Y la chica le dice, no Dice, bueno, vamos, te invito a almorzar No Es bueno Contarle que me dé ese ascenso, sería capaz de hacer cualquier cosa Sí, hermosa Dice, ¿cualquier cosa? Dice, sí, cualquier cosa Ponete a laburar, entonces Una chica parada en una esquina, viste, así Pasó un tiempo y le dice, ¿cómo te llamás? Le dice, Mercedes Le dice, ¿alguna similitud con el auto? Dice, sí, el precio Es bueno Clarísima Tres amigos hablando del Kamasutra Este es genial Tres amigos hablando del Kamasutra Dice, ¿a vos qué posición te gusta? Dice, a mí me gusta Misionera Perfecto, soy muy clásico Y a vos a mí me gusta Cucharita Muy bien Y a vos, ¿cuál te gusta? A mí me gusta la del rodeo ¿Cómo es? Dice, ¿cómo es? ¿Cómo es? Me matan si hago esto Dice, ¿cómo es la del rodeo? Dice, por decir, tu mujer que se ponga así como el perrito Cuidado Te subís arriba, le pones una mano a la espalda Y le decís, esta es mi posición preferida Dice, mi secretaria dice que es la posición preferida Y ahí tenés que aguantar ocho segundos No No, 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 no Dice, ¿de qué signo sos? Le dice un tipo de una chica Le dice, ¿cara de qué tengo? Dice, la Torralta Pero quiero saber tu signo No, 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 no Llaman por teléfono y dice, hola mi amor Dice, ¿planchaste? Dice, sí Dice, ¿y cocinaste? Sí Y me lavaste la ropita Dice, sí Ay, qué hermosa que sos Pasame con mi señora No Y el último es una viejita de viuda Y el nieto va a visitarla Y me dice, abuela Dice, ¿cómo fue lo que pasó? Dice, bueno, yo te voy a explicar Dice Ay, es Guarda Ah, espere, espere, espere Este es el picantón Ay, no No, ni lo chequeé Despacio No, pero tú ves que ya no se va a visitar No pasa nada, ¿no? No, creo, bueno Por idea, hacen un regalo A lo mejor este es el último No venga más Regalo de cumpleaños Ah, bueno Entonces dice, ¿cómo fue, abuela? Y la señora había quedado viuda Y el nieto la va a visitar Le dice, ¿cómo fue que le pasó al abuelo? Dice, bueno Dice, yo te voy a explicar Dice, nene Nosotros todos los domingos Hacíamos el amor con tu abuelo Qué bien la señora Dice, tu abuelo murió haciendo el amor Murió contento Murió contento Dice, pero ¿cómo fue? Dice, nosotros hacíamos el amor A compás de las campanadas de la iglesia ¿A qué hora? ¿A las 12? A las 12 más o menos Se escuchaba pling Entonces Pling Había un movimiento Un movimiento más o menos Que nosotros podíamos hacer Ojo Pling Y dice, ¿qué pasó? Y se pasó el heladero Tin, 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 tin ¡No! No merezan Vicente